Costa Rica derrotó a Japón con un solitario gol. Los ticos mejoraron notablemente en comparación con su primer partido en el que cayeron 7-0 ante España. Por su parte, Japón, que venía de dar la sorpresa ante Alemania, no pudo repetir el mismo escenario. Los tres puntos le permiten soñar a Costa Rica con una posible segunda fase. El partido de la jornada terminó en empate. España y Alemania igualaron en un partido muy entretenido y con oportunidades para ambos equipos. El VAR tuvo que intervenir para anular un gol del alemán Rudiger por posición adelantada. Los goles de ambos equipos los anotaron los suplentes, Álvaro Morata para España y Niklas Fulkrup para Alemania. El punto deja con vida a todos en este grupo. Sin embargo, Alemania es la selección más complicada, ya que se encuentra con un punto y última de este grupo. La sorpresa de la jornada fue la victoria de Marruecos ante Bélgica. Marruecos superó en efectividad a una selección belga que ya se observaba con carencias desde su debut mundialista. Lo curioso del partido fue que Bono, arquero titular de Marruecos, cantó el himno de su país, pero tuvo que ser sustituido a pocos segundos de empezar el partido. Bono tomó una pastilla para el dolor que le descompuso el estómago. Afortunadamente, su equipo pudo ganar. La victoria de Marruecos lo coloca en segunda posición, por delante de Bélgica y por detrás de Croacia. El partido con más goles de la jornada tuvo un desenlace favorable para Croacia. Pese a empezar perdiendo, Croacia pudo darle vuelta al partido, anotando cuatro goles, superando ampliamente a una selección canadiense desdibujada. Este resultado confirma la eliminación de Canadá, una selección de la que se esperaba mucho, ya que quedó primera en las eliminatorias de CONCACAF. Pero no pudo demostrarlo en la Copa del Mundo. Existen momentos que no debes dejar de compartir. Porque los momentos dulces de la vida deben aumentar tu felicidad, no las calorías. Hermesetas, endulzando tu vida desde 1932. ¿Quién dijo que los hombres no cuidamos nuestra piel? En estos días, cada vez somos más los hombres que nos preocupamos por mantenerla saludable. Fideca Dermocosmética es mi gran aliado con la más extensa variedad de productos para protegerla. Fideca Dermocosmética. Cuidar tu piel es cuidar tu salud.